Una cosa que tú trabajes en un puerta a puerta y otra muy diferente es que tú tengas 20 años en el mercado y manejes 50 países que puedas enviar tu encomienda. Y por eso siempre recomiendo a mis amigos de libertyexpress.com porque ellos tienen el mejor servicio y tu encomienda siempre, siempre llega. Manejamos 50 países porque hoy nuestros hermanos venezolanos están en cualquier parte del mundo y usted tiene un hermano en Chile, usted le manda su paquete a Chile. Que usted tiene una hermana en Canadá, pa' Canadá nos vamos. Así que síguenos en nuestras redes sociales, entra en nuestra página web www.libertyexpress.com y disfruta ahora de un nuevo servicio que tenemos a AeroExpress. En menos de 4 días estamos en Venezuela con tu paquete por una emergencia, por una necesidad, por una situación. Así que no dudes en llamarnos y entrar en nuestra página web para disfrutar del enorme menú de opciones que tenemos para ti, para tu encomienda y tu familia. Entonces, en este país ahora hay una moda de mucha gente en las grandes ciudades. En esta parece que no, gracias a Dios. Yo no he visto a nadie así porque lo que provoca es echarle un balde de agua. ¡Arranca, qué loco! Pero aquí es como, oh my God, oh my God. ¿Sabes que los americanos son muy con eso, que es muy de no, de su espacio? O sea, entonces tú vas a Los Ángeles, vas a Detroit, yo no sé qué otra, y por allá, y la otra, y la otra. Y entonces un montón de gente como, están como en un, como thriller, pero, pero parado. Thriller, pero se quedan como, se quedan ahí, marico, todo el día, todo el día en eso. Y tú dices, esta gente no, no paga la luz, no va a hacer una diligencia, no agarra un ruedo, no montó un almuerzo, esa gente, esa gente no ha, no hay un niño, un colegio que hay que buscar una gente. O sea, no hay una diligencia, chico, no hay que echar gasolina, o sea, nada. Es una gente que está ahí, ahí se quedaron, como en un paso, o sea, como que agarra ese paso ahí, pues, y ahí quedaron. Entonces, se quedan ahí, marico, a pasar todo el día. Yo no sé cómo es ese peo, no lo quiero saber tampoco, pero lo que uno ve en redes es para cagarse. Y es para cagarse porque, obviamente, nosotros nos hemos venido aquí, nos hemos mudado a este país, no solamente mudado como cuando tú te mudas a casa de tu suegra, o te mudas ahí con un primo, o te vas de Comaná para Caracas, no, no es lo mismo. Cuando tú te mudas, cuando tú te vienes a los Estados Unidos, tú empiezas a formar parte de este país, en todo el sentido de la palabra, a formar parte de él, aunque no tengas papeles todavía, ya sacaste tu asilo, mentiste, poquito aquí, poquito allá, dibujaste un poquito la cosa para que se viese que sí eras perseguido político, te dieron unos tiros por allá en una calle, todo eso, pero entonces también tenemos ahora el TPS, que el TPS entonces te da una oportunidad de amar, y entonces en eso también consigues a alguien que te ame de verdad y se quiera casar contigo, o el amor con dinero, pues, cuando consigas un muchacho que te diga, niña, yo te voy a resolver la vida, no te preocupes por eso, pero son 25 mil dólares para ti, y dos mamadas de huevo. Porque siempre hay un intercambio. Tú no estás entendiendo, Carolina, Carolina, es como, oh my God, oh my God, this is not Poland. Entonces, pero, la cosa está en que ya nosotros estamos en esto, muchos de nosotros ya tenemos pasaporte azul, brindemos por ello, brindemos por ello. Muchos ya no tenemos el pasaporte azul. Yo cada vez que viajo, cada vez que viajo, yo lo beso. Dios mío, me lo bendiga, me lo muah. Te amo, mi madre, qué maravilla, te amo. Yo a este país le agradezco tanto, pero ¿sabes qué? Una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente, muchachos, en la vida es el agradecimiento. Que a veces uno se le olvida, uno se hace loco. Hay que agradecer. Agradecer. Agradecer con el alma. Yo agradezco tanto a este país, tanto, tanto, tanto. Yo lo amo tanto, lo amo. Miami yo lo amo como que si fuese hija mía. Una hija loca, una hija en bikini, pero hija mía. Porque Miami es como una caraja con una teta afuera. Ay, se me salió. No, es que estaba bailando. Y tú, mira Miami, ven acá, chica. Esta muchacha loca, vale. Falta de respeto. No, no, abuelo. Es que cuando a veces me sale una teta así. Pero no, pero soy decente, abuelo. Miami la amo, la amo mucho. Me gusta mucho. Le agradezco tanto. Porque cuando yo llegué aquí, a Miami, ay, qué complicado se veía. Árido. Árido. Se veía árido. Mira cuántas veces yo me replanteé irme. Uy, devolverme para Caracas. Porque entonces la gente me decía, ¿qué haces tú allá? Eso vas a perder el tiempo. Y uno se replanteaba eso. Dios mío, vas a perder el tiempo. Y esto que lo voy a decir ahora, se lo digo a todas las personas que están o decidiendo venir o están llegando. Que ese momento malo, esos primeros meses, ese primer año, esos primeros dos. Uy, coño de la madre. Ya yo tengo los terribles doce. Ya tengo doce aquí. Ya aún no ha pasado tanto. Pero cuando uno llega, uy, esa indecisión. Ese no saber qué va a pasar de ti. Esa mañana, cuando despiertas, dices, ¿qué coño hago yo aquí? Trabajando con mi prima. Si yo tenía que estar allá en Venezuela trabajando en el hospital, yo soy doctor. ¿Sabes? Muchos planteamientos te haces en tu conciencia, en tu mente, viene todo el tiempo. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y entonces aguantar es duro. Yo cuando llegué, yo no llegué a Brickell. Ni existía antes este coño, ese edificio. Habían como cuatro de este coñazo. Y entonces Brickell era más o menos un peladero, porque no era como hoy, que eso es teta para arriba, teta para abajo, esos millonarios, macerati. Yo vivía en Coral Way, que es más cerquita, más aquí, pero una habitación, una cosa bella, porque era una habitación full de cucarachas. Eran mis amigas, mis amigas las cucarachas. Era una, todo era una locura, una belleza, porque eran momentos de, cuando ellas aparecían, yo salía corriendo. Era como una obra de teatro. Eran momentos de personajes, salen las cucarachas, sale yo Harry, ente yo Harry, en las cucarachas huelan. Era una locura, era una belleza. Entraba yo con la chancleta, salían las cucarachas volando, entraba yo, salía yo en interiores a medianoche, o sea, era como un musical, era como ver Mamma Mía. Mamma Mía, here we go again. Era una cosa loca. Entonces, ahí estuve y yo me acuerdo cuando yo llegué aquí, ay, la gente me decía, ¿y tú qué es lo que vas a hacer? No, yo quiero hacer show. ¿Show de qué? No, yo tengo un show que yo hago en Venezuela. Ah, amigo, eso es Venezuela, déjalo atrás. Busca trabajo serio, George Harry. Y yo recuerdo que cuando llegué aquí, bueno, yo estaba tan cagado, tan, no cagado, estaba tan, como no sabía qué hacer con mi vida. Entonces, yo hice como, como dos castings, dos, tres castings, yo no hice más que eso. Yo fue los primeros tiempos y me enteré de qué estaba hecho el mercado aquí. El mercado aquí, obviamente, es para el mundo mexicano y tienen toda la razón porque nosotros somos como 700 mil y ellos son 30 millones. No hay, no hay quien le dé con eso, amigos. Así nosotros tengamos muchas buenas intenciones, muchas buenas intenciones, pero ellos son 30 millones. Por eso es que tú prendes Univision y eso es todo el día la banda, la banda, la banda. Y tú, ¿sabes? Le celebran el Día del Este, del Este Juan Gabriel, todo eso. Tiene que, porque sí, porque yo los entiendo. Coño, tú no te diriges al 0,2, tú te diriges a la masa, no joda, que te va a comprar la Colgate, la Colgate, el carro Toyota, o sea, la publicidad, ¿tú me entiendes? Y entonces yo me acuerdo que yo fui a hacer unos castings de animador y no sé qué y me decían, me lo decían así, de una, pero gracias a Dios me lo dijeron de frente porque de esa forma uno se entera que es donde no tiene que tocar la puerta. Porque yo me acuerdo que yo hacía casting y me decía, si fueras mexicano bueno, sí, sí estarías bueno para este programa, pero no eres, entonces mejor no vengas más. Porque si eres bueno, eres bueno, eres bueno, órale que sí, eres bueno, pero no eres mexicano, entonces queda la cosa que no se sabe, ¿eres de dónde eres tú? De Venezuela, ¿y ese país dónde queda? en Corea del Sur somos vecinos. No, no sabía, no sabía, estaba, tienen problemas ahora, ¿no? ¿cierto? Entonces, yo dije, marico, no busquen más ahí, no busquen más, los quiero mucho, ahora soy amigo de todos ellos, cuando llegué no conocía a nadie, pero antes no conocía a nadie, no conocía a los ejecutivos, yo ahora conozco, gracias a Dios, puedo conocer a todos, pero entendí de qué iba el peo, de qué iba el peo de vivir aquí, de los medios, de cómo estaba formada la cosa, y lo entendí y no me afecté, es que hay gente que se queda afectada siempre, quedan con la raja en el cuerpo, o sea, en la herida, no, es que a mí nunca me dieron la oportunidad, no, es que yo nunca pude, es que a mí nunca me llamó nadie, es que yo, marico, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, deja el drama, la novela se quedó allá, Delia Fiallo, Leonela, Topacio, Cristal, El Mundo de las Mujeres, eso se quedó allá, deja la novela, sal del peo, de tu drama, de tu huevo, y diga, ¿a qué puedo hacer? Puedo, Rialton, puede ser Rialton, pues quizá, puede, puerta a puerta, dale, Uber, puedes vender arepas, vender arepas, entonces yo dije, marico, yo, yo quiero ser mi show, yo quiero ser mi show, no jodas, no importa que vayan nueve venezolanos, y justamente, hoy me creo que, yo no sé si todavía sigue aquí en el público, vino a visitar, la persona que me dio la primera oportunidad en esta ciudad, está Marisol Correa por aquí, nosotros no sé si la vemos, gracias por venir, mi amor, no te veo, no te veo ni dónde es, porque está muy oscuro, allá está, gracias mi amor por venir, la dueña del Teatro Trail, allá está, me dijo la primera vez que oí la palabra bizcocho, que una persona se le podía decir bizcocho, qué bella, gracias por estar aquí, mi reina, bella, preciosa, Dios te bendiga, ella me, me, me conoció de la nada, si yo llegué un día, mucho gusto, y ella me vio así, pensando que era turista, y diría, coño, habla español, qué bien, no, y entonces empecé a hablar con ella, y le dije, conchale, ¿sabes que yo quisiera hacer un show, de qué tipo, de comedia, y usted más o menos de qué habla, de todo, de todo, yo no tengo un guión, yo no sé, yo tengo, Dios habla a través de mí, es la única explicación que yo me puedo encontrar, Dios habla a través de mí, Dios tiene tantas cosas que decir, que él habla a través de mí, él busca varias personas, que hable, que hable, que hable, para mantenerlo de entretenido a todos, entonces, empecé a hacer el show, en su teatro, en una, en un teatro pequeño, que se llama Catarse, que es una sala que está al lado del Teatro Trail, una sala así, tipo bar, bohemia, y no sé qué, y me encantó, me encantó, ese primer lugar, esa primera oportunidad, me encantó, porque era ese, como a uno le gusta, pues el teatro, de verdad, la gente, el escenario chiquito, la gente, que te veía la cara, la cercanía, que puedes ver a todos, y iban, te lo juro, iban siete, doce personas, el coño de la madre, y yo decía, no, esto no lo voy a lograr nunca, y la gente me decía, ¿por qué tú te estás exponiendo, a esta cosa, de que tú quieres, que la gente te vea, de esta forma, niño, búscate alguna película, vete para una emisión, toca la puerta en América TV, en algo, que de verdad, te dé la posicionamiento, de que todo el mundo, te pueda ver, tú estás perdiendo tu tiempo, aquí comiendo mierda, ay no, no señor, pero yo qué sé, era intentarlo, no, comas más mienta, que niño, por favor, a mí me da vergüenza, cuando tú te paras ahí, en ese escenario, hablar y hablar mienta, y nadie te oye, tus nueve compatriotas, ahí oyéndote, cuando tú dices, la cadena de oración, por favor, ¿hasta cuándo, le vas a dar con la cadena de oración, Marisol, la cadena de oración, funcionó, gracias a Dios, salud por eso, como yo sí soy tu amigo, te voy a dar una recomendación, que nadie me dio cuando llegué, cuando vengas a Estados Unidos, lo primero que tienes que hacer, es asegurarte, a ti, a tu carro, a tu casa, y a tu familia, porque tú no sabes, tú no sabes, cuando hay un rayo, una coleada, un accidente, nadie quiere que eso pase, y uno siempre está, encomendado al señor, al arcaje Miguel, y la espada poderosa, pero, los accidentes ocurren, y para eso, está nuestra gente de, arroba del Toro Insurance, ellos tienen 25 años de experiencia, en el mercado, y son líderes, te ofrecen la mejor cobertura, y sobre todo, el mejor precio, que es lo que más a uno le importa, cuando uno está llegando a este país, y el bolsillo no acompaña, esas ganas de vivir, y para aquellos emprendedores, también estamos abriendo oportunidades, para abrir franquicias, en todos los Estados Unidos, así que no te peles, esta oportunidad, que nos ofrece nuestra gente, de www.deltoroinsurance.com, entra en su página web, y diles que vas de mi parte, que yo te recomendé, que te aseguras.